Especula seculorum, amén. Especula seculorum. Hermanos, nos hemos reunido hoy aquí para hablar de la bondad de nuestro Señor. Disculpad un momento, queridos, digo, feligreses, que me están comunicando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no podemos construir porque hay unos ocupas? Pues que venga la policía y los echa hostias. ¡Coño! 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 Mira qué casa más linda que está abandonada y la voy a ocupar. Mira qué casa más linda que está abandonada y la voy a ocupar. Mira qué casa más linda que está abandonada y la voy a ocupar. Nació una familia muy rica, le sobra al tiempo el dinero y nada le salpica. Cuando el mamón explotó sus propiedades, precioso de su conveniencia. Que hay gente que necesita vivienda para subir, eso no tiene conciencia. Baja ya los alquileres que ya no puedo pagar, el precio que tú me pides es algo descomunal. Me echa la soga al cuello pa' poderte tú forrar. Y encima me echas del piso para poderlo vender y quitarte los problemas que te da el alquiler. Y a puertas tapadas sigues y especulas tú muy bien. BANDOLERO DE DINERO ¿Qué te importa la gente especulando así? BANDOLERO DE DINERO BANDOLERO DE DINERO ¿Qué te importa la gente especulando así? Ese señor tuvo una brillante idea BANDOLERO DE DINERO BANDOLERO DE DINERO No comerse la cabeza No comerse la cabeza Se fue pa' una inmobiliaria Que a cambio de muchas gracias le arreglamos un problema Cuando el mamón le ofrecieron buenos precios Todo era alegría Todo era alegría Los precios de la vivienda subieron como las cuman Bien compro bien, menos bien, bien compro bien, menos bien BANDOLERO DE DINERO ¿Qué te importa la gente especulando así? BANDOLERO DE DINERO BANDOLERO DE DINERO BANDOLERO DE DINERO ¿Qué te importa la gente especulando así? Yo no entiendo a ser señor Cierra la puerta de su casa para saber El coste de sus bienes le da placer Y hay tanta gente que él no tiene donde caer Si fuera por un día nada más Quizá preferirías tú a compartir ¡Aca, aca, aca, aca! Te empezarías tú a preocupar por mí ¡Cuidado con tu casa! ¡La vamos a ocupar! ¡Cuidado con tu casa! ¡La vamos a ocupar! ¡Cuidado con tu casa! ¡Cuidado con tu casa! BANDOLERO DE DINERO 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 ¡F looked aнуть después, tu casa! ¡Cuidado con tu casa! D slang défin